Voy a salir de cita con una fan. ¿Te gusta la banda? ¿Te gusta el regional mexicano? ¿Te gusta el reggaeton? No, me gusta escuchar Bad Bunny, J Balvin, reggaeton. No, manches, ¿te gusta Bad Bunny? Es que fíjate que la neta, a mí me gustan que estén bien buenas, que estén acá operadas, que tengan busto, que tengan nalgas, acá que se ven bien buenotas, bien buchonas, pues como ya ando en el regional mexicano, me gustan mejor así, ¿no? No, sí, la neta, son un chorro de cosas que no me agradan. Yo creo que estoy perdiendo mi tiempo. Sí, pero yo estoy perdiendo mi tiempo y, o sea, ¿tú crees que alguien como yo va a salir con alguien como tú? O sea, ¿cuántos no quisieran salir conmigo no tienen la oportunidad? Yo creo que mejor nos vemos y fue un gusto, pues, conocerte. ¡Hey, qué reflejos! Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. ¡Bum, bum, bum! El día de hoy voy a salir de cita con una fan. La verdad está muy hermosa, muy bonita, pero lo que no sabe es que me voy a comportar algo diferente a lo que ustedes ya saben que soy. Me voy a comportar machista. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuál es su comportamiento. Así es que quédense en este video. ¡Jalaos, please! Tú sí quieres en este video. ¿Y qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste este fin de semana? ¿Qué rollo? ¿Saliste de fiesta o no saliste de fiesta? No, casi no me gusta salir. ¿No te gusta salir? ¿Y eso por qué? A mí me gusta que salgan, que... ¿Te gusta la banda? ¿Te gusta el regional mexicano? ¿Te gusta el reggaetón? No, mamá. ¿Te gusta más bonita? ¿Sí? No me gusta. Yo pensé que escuchabas más así banda MS. Pero, ¿sabes la verdad? O sea, yo por salir contigo puedo escuchar la banda MS. O sea, que quieras. Corridos alterados, arremangados acá, sinaloenses, michoacanos, tijuanenses y todo el rollo. ¿Sí? Bueno, eso está muy bien, eso me parece bien. ¿Qué quieres que escuche y lo escuchamos? ¿Tanto así? ¿Así de rapidito luego, luego? No, inventes. La verdad es que siempre quise salir contigo. Pues ya, ya tuviste la oportunidad, pero dices que no te gusta casi el regional. O sea, sí lo escuchas por mí, pero casi no te gusta el regional. Pero me gustas tú, así que... Y o sea, ya te gustó yo, ya automáticamente te gusta el regional. Claro. Me gusta mucho cómo te guste, siempre me ha gustado cómo te ves, cómo brillas, todo tu... Ah, gracias. Tu flow, cómo te... Sí, todo el flow. Te arreglas. Ah, gracias. Oye, ¿y qué tipo de comida te gusta? Pues, la verdad es que me gusta de todo un poco. Me gusta comer mucho tacos, pizza, hamburguesa, sushi. ¡Wow! O sea, que no te cuidas, pues. Pues... O sea, que te gusta mejor estar gordita y eso y no te cuidas. Pues yo creo que sí, pero... No, está bien. O sea, es que a mí me gusta que se cuide, en la neta. Que se cuide más. Oye, ¿y no has pensado en... En operarte? ¿Ponerte bubis, busto, este... Lipo o alguna cosa así? ¿Y botox o alguna cosa así? Pues, la verdad, no. Pero, o sea, si a ti te gusta, igual y... Igual y puedo operarme. Que reo, play. Los saluda a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal, porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele. Y también no se les olvide seguirnos en Somos CDC. ¡Córran! ¡Jalao, play! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!